El verdadero poder que tiene lo que cada uno de los individuos que estamos haciendo la película en ese como eje, ¿no? Y lo traigo a la quilla ahora. Y tú, actor, ¿qué de tu dolor quieres transfigurar con esta película? Me acuerdo que la primera escena que rodé con ella, porque no la conocí antes, fue cuando Ramón está hablando por teléfono con el güero y le dice que no se tarde. ¿Qué pedo, mi Ramón? ¿Estás bien? Oye, el otro día me dejaste bien preocupado. Sí, sí estoy bien. Oye, no tengo mucho tiempo. Por favor, apunta el número. La llamada sale muy cara. Redujimos, redujimos, redujimos a su máxima expresión y entonces filmamos con un crew muy chiquito. Éramos 10 más las dos actrices. Y de pronto a este equipo alemán súper preciso, no sabes, le costaba mucho trabajo improvisar, ¿no? Algo que para nosotros es como tan común. Cuando estábamos buscando el financiamiento para la película, fuimos a ver infinidad de compañías para el Eficine que nos decían, no, 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 cámbien el final. O sea, cambien esto, cámbien el otro, decían, no, no. No soporto que andés con esto. Ahora vos vas a arreglar mi vida. Yo te quiero ayudar. La idea era esencialmente el luto. ¿Qué sacrificios hace un chico adolescente para ayudar a que su padre, deprimido por la muerte de la mamá, salga adelante? Durante muchísimos años, pues, las historias y el cine estuvo contado desde la visión de los hombres, ¿no? Los hombres contaban desde su percepción, desde su sensibilidad, desde su sentimiento, desde cómo percibían ese mundo.